Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué alegría tenerlo por aquí con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Qué chévere, ¿cómo está todo? Bueno, muy bien, por acá yo me encuentro ubicado en Colombia, en los llanos orientales, cerquita a Villavicencio, no sé si conoce por acá, por Estrepo Meta. Bueno, sí, tuve la oportunidad de visitar por allá con el grupo Gale una vez, hace muchos años, y con el grupo Nietzsche aquí dos veces por lado de Villavicencio también. Bueno, yo estoy ahí cerquita, ahí al pie de la montaña. Ah, sabroso, sabroso, eso es delicioso. Gracias. Aquí estamos con un frío, pero bueno, hay que acostumbrar. Maestro, ¿cómo está todo? No, muy bien, muy bien agradecido con usted porque sé que para usted esta pandemia no ha sido ni un minuto de descanso, sino que al contrario, y creo que se le ha triplicado del trabajo porque pues a todos los artistas aprovechando el tiempo desocupado y que no hay giras para trabajar en sus nuevas producciones y todo. Sí, 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 ha sido un momento de como que de algo diferente, pero no paramos de trabajar. Dios quiso que estuviéramos en casa con nuestras familias haciendo lo que nos gusta, que es nuestra música, un poquito alejado de las tarimas, pero seguimos aquí haciendo música para todo el público que le gusta la salsa que hacemos, la música que hacemos, y bueno, contento de que me hayas invitado acá a estar contigo. Era algo que tenía que hacer. Esto era algo que no me lo ibas a perdonar, porque digamos que comenzamos este ciclo de estas actividades que yo he llamado, como le decía a usted cuando hablamos, de Masterclass, porque como ya lo he explicado, pienso que lo importante de mirar a los artistas es también conocer el proceso, porque hoy lo vemos que ha hecho tantas producciones, que ha participado en tanto, pero bueno, digamos que cómo se llega hasta allá. O sea, no es simplemente que ya Dios sí, sabemos que Dios lo ya ha llevado, pero todo tiene un proceso, todo tiene un proceso, y es aquí donde yo quiero que hablemos de esos procesos, porque para ver videos suyos, yo ahorita coloqué, y hay más o menos unos, casi más de mil videos. Entonces, digamos que la Masterclass para mí es enseñar, es mostrar, es un espacio de formación, donde veamos que aparte del talento, también hay que ser persona, hay que, hay muchos, muchos factores, hay muchos factores. Muchos factores, claro que sí, para poder llegar a hacer muchas cosas, no solo es, por ejemplo, me ha tocado un instrumento, sino pues prácticamente también hacer las cosas bien hechas en todo sentido. Yo creo que he sido un bendecido en la cuestión de que, ni yo mismo sé cómo ha pasado, o sea, ha pasado de mi carrera casi como 40 años, 38 años, porque yo empecé a los 11 años, y resulta que, me parece que eso fue ayer, y ha pasado tantas cosas que, eso me parece que fue hace poco, porque, pero ha sido lo bonito que me ha regalado Dios a través de la vida, de muchas cosas, y de la música, fue espectacular, porque hay muchos procesos que uno tiene que vivir. Hoy en día hay muchas oportunidades, pues ya tenemos el internet, que tenemos todas estas redes sociales, en el tiempo que nos tocaba estudiar, era ir a lo que pudiéramos encontrar en nuestras ciudades, si era alguna universidad, o si pudiéramos tener la posibilidad de comprar un instrumento, que era bien difícil, porque, de pronto, los mejores instrumentos los traían a la capital, a Bogotá, y era bien difícil ir hasta allá a buscarlos, y si los habían, y si los habían, eran muy caros, eran instrumentos muy caros, unas congas, por decir como en el tiempo de ese, como para hablar más o menos de lo que pasaba en ese tiempo, era comprar unas congas en este tiempo, como que costaran 10 millones de pesos, entonces, ¿quién va a comprar un instrumento de, imagínate, tiene que trabajar muchos años? Digamos que sí, eso ha cambiado un poquito, porque digamos que en zonas como donde estoy yo, que yo llegué aquí hace 5 años, y me encuentro con que no habían percusionistas, o sea, como tal, aquí se toca mucho joropo, y la percusión en el joropo son las maracas, los capachos, las maracas, claro. La cuestión de una batería, o un cajón, eso era algo exótico, teniendo que, aunque Villavicencio está muy cerca, pero es que ya aquí se entra, ya la parte más del joropo, más a lo tradicional, entonces, empezamos a trabajar con los niños eso, a un punto en que, obviamente, aquí hubo un padre, de estos muchachos que tienen fincas, que tienen algo, ellos no invierten en una batería, un millón y medio, o dos millones, ellos lo han ganado, ellos invierten en ganado, que es lo que les produce su sustento. Entonces, era un momento difícil en todo, ahora pues están los tutoriales en internet, muchas cosas, en ese tiempo no había que bregársela como fuera. Yo creo que era lo más importante, que hoy agradezco a Dios, que fue hacerse en la universidad de la vida, porque le tocaba a uno aprender a tocar, y eso que yo, yo digo que, yo salí bien, porque yo empecé con mi padre, en Cartagena, tocando en un grupo de música tropical, y en el gran bolerista. Sí, pero tocamos a la música tropical, a la caribeña, ellos hacían música caribeña, con un grupo que se llamaba Uganda Kenya, y de ahí, pues saltar a la banda de Fruco, ya era un peso grande, porque en ese tiempo, era la número uno. Bueno, Fruco sigue siendo, para nosotros, una persona muy importante, pero, ¿Me suene Fruco? Claro, entonces tocar ahí, era bien difícil, sin embargo, llegué, gracias a Dios, porque el maestro Julio Ernesto, se interesó, primero estaba mi hermano Jaime en el grupo, y entonces, pues esa escuela con él, fue muy importante, porque con Fruco, Fruco, estaba en una grabación, él era el director artístico de Disco Fuentes, entonces Fruco, no solo grababa su salsa, sino que grababa la música tropical, que se hacía en ese tiempo, los corraneros, la sonora de dinamita, muchas agrupaciones, entonces, pues a nosotros nos tocó, aprender a tocar todos los ritmos, y, wow, y el maestro hacía algo muy bonito, que era, que él quería que nadie se quedara por fuera, él nos citaba en el estudio, a las ocho de la noche, entonces yo, pues yo estaba tocando conga, entonces, cuando yo después, le preguntaba a otro, a la persona que tocaba conga también, y tú, no, yo voy a las ocho también a tocar con Fruco, y yo, ¿cómo? Y después le preguntaba, no, yo también voy a las ocho a tocar con Fruco, y yo le dije, entonces será que, nos citaba a todos, y cuando llegábamos allá, él era tan, o sea, mira las cosas tan bonitas, que decía, tú tocas la caja, tú tocas la huacharaca, tú tocas la conga, el otro toca la campana, y a todos nos ponía, a cada uno a hacer algo, entonces, tremenda escuela, y nos tocó aprender, a tocar cada instrumento, eso fue muy bonito, porque, porque era el momento de grabación, porque una cosa es tocar, y otra cosa es grabar, entonces, y perdón que le interrumpa, y teniendo en cuenta otra cosa, que la grabación era muy diferente, a lo que se hace ahora, ¿no? Era una grabación en bloque. Había que llegar a ponerla, había que llegar a ponerla, y no era, como ahora, que con unos pedazos, y te podemos copiar, o te podemos empatar, nada, ahí había que tocar o tocar, y fuera eso la memoria, la huataca, porque nada había papeles, sino que todo era de huataca, entonces, puro caracol, eso, puro caracol, entonces, la vaina fue, una escuela muy grande, entonces, pues de ahí, ya salía a tocar a los escenarios grandes, con diferentes artistas internacionales, que ya nos hacía, una exigencia, ayudar a la música colombiana, por el mundo, entonces, pues eso fue, digo yo, que fue un salto muy importante, porque a mí me hizo aprender, o aprender, o aprender, como sea, tenía que aprender, y tenía que aprender a lo bien, ahora, la otra cosa, pero más de un momentico, digamos que ahí, todo iba bien, iba usted escalando, ¿qué piedra se encontró en ese camino? Algo que, porque no todo es bonito, eso no pasó, en estos dos segundos que lo hablamos, eso pasó en un tiempo, y me imagino que hubo algún tipo de contratiempos, algún, de pronto se encontró usted, con una limitación, que le hayan pedido de pronto leer música, algún tipo de cosas así, por el estilo, ¿qué se encontró? No, en ese momento, si lo de la lectura estaba, y de hecho, había la exigencia, de ponerse a leer música, entonces, pues había que aprenderlo, como sea, pero cuando, muchas veces, yo, yo me maté, yo recuerdo que me maté mucho tiempo, con mucho, mucho libro, entre esos, yo recomiendo el Syncopation, que, que es un libro espectacular, y, yo me maté, y cuando, tanto estudiar para esa vaina, cuando me decían, no, no lea ningún papel, que aquí no hay papel, y yo, o si de pronto había dos cortes, entonces, pues yo llegaba, y hasta que yo, llegó un tiempo, y que ya yo deje de eso, porque, en verdad, en la percusión, es una exigencia, como músico, que tú, que tú sepas leer, pero también tienes que saberlo manejar, porque fácilmente, te puedes volver, un músico, de poco corazón, porque ya estás, más mecanizado al papel, a muchas cosas, sin embargo, tú tienes que saberlo, porque, eso, hoy por hoy, pues, hoy por hoy, si no es break, hay que llegar a ponerlo, o sea, que uno llega, y tiene que estar, el papel ahí, o por lo menos una guía, entonces, pues, limitaciones, limitaciones, yo creo que, no, habían cosas de pronto, que, tuvimos, yo digo, tuve muchas oportunidades bonitas, entonces, pues, habían, hay momentos de, 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 que la gente se, no querían poner zancadillas, uno, digámoslo así, no, que, que, pero, ¿por qué grabas tú, o por qué haces esto? Y, la verdad, yo nunca, yo me lo gané, yo nunca exigía nada, ni le pedía, de una manera, a Fruco, o a Varela, o cualquiera de ellos, pongan a grabar a mí, no, no, eso, lo que él quiera, lo que Dios tenga para mí, y, eso también me, me enseñó, de que, de que, por más de que, si hubiera alimentaciones, mientras tú hagas el trabajo bien, y tú hagas todo, todo va a estar bien, no te dejes, pues, quitarte de nada, entonces, pues, ya internacionalmente, ya empecé, cuando ya me vine para Miami, me tocó algo fuerte, porque, eh, yo, pues, tocaba la conga y el bongo, entonces, pues, para poder sobrevivir acá en Miami, tú no vives de la música, entonces, tú tenías que, y eso que en ese tiempo, se tocaba de lunes a lunes, todos los días, en la discoteca, no alcanzaba, eso, eso había discoteca para todos lados, entonces, era un momento, yo creo que el momento de la bonanza, el momento bonito, donde había, ¿cómo fue ese salto, ¿cómo fue ese salto a Estados Unidos? ¿Por qué la decisión de irse? ¿Era necesario, digamos, un salto de fe, digámoslo así, de profesional, o fue una orquesta que lo llamó en ese momento? ¿Cómo fue ese salto? No, mira, la verdad, yo estaba con Fruco, y yo siempre soñaba con estar en Estados Unidos, cuando vine aquí, que fue la primera vez que llegué, de todas maneras, como uno estaba muy pelado, y uno de los primeros, que quiere arrancar para Colombia de nuevo, y uno dice, no, voy para atrás de otra vez, yo recuerdo que tenía un concierto, con el maestro Alberto Barro, con los titanes, en Barranquilla, y era un concierto muy importante para mí, porque yo dije, uy, voy a estar con los titanes, con Alberto, chévere, y eso lo tenía en toda la gira en la cabeza, pero cuando estábamos terminando la gira, me dijo, dos artistas de acá me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas una semana, para que veas como la moña aquí, chévere? Y yo, le vacaciones, si me puedo quedar, entonces yo le pregunté a Alberto, bueno, ¿cuánto es el concierto? Y me dijo, no, a final de mes, y eso lo acabamos como a mediados, y yo le dije, bueno, vamos para adelante, yo me quedé una semana en Miami, pues esa semana, se me convirtió en que, de lunes a lunes, me llamaron por ahí, cinco artistas, entonces, yo tenía que llegar, como sea, aprendiéndome el repertorio, y que, entonces, me gustó, porque me iba a trabajar mucho, porque iba a hacer un salto, de tocar con diferentes artistas, que, que, que yo había soñado, entonces, ¿y todo salsa? ¿todo salsa? ¿había de todo? Había de todo, mira, que, 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 en lo que más pegado estaba, era el merengue, ok, entonces, entonces, me tocó aprender a tocar tambora, aprendí a tocar guía, entonces, ¿qué, qué fue lo bonito de todo eso? La enseñanza es, que te toca aprender a tocar toda la percusión, para poder sobrevivir, entonces, pues, porque tú no te puedes quedar tocando una sola conga, donde yo tuviera la sola conga, yo creo que ya estuviera en el cementerio, imagínate, no por, por demeritar nada, sino que, lo que te quiero decir, es que, es que, yo no me puedo quedar en un solo instrumento, yo tengo que hacer de todo, y eso fue lo que me enseñó la vida, yo creo que, de las cosas que más, yo digo en mi entrevista, la vida fue escala, sí, hablando, pero fue porque yo me hice un norte, y me hice unas, unas, unas metas, propuestas que quería tener en mi vida, entonces, pues, así fue como, como yo dije, no, yo no solo me iba a tocar una conga, toqué una tambora, con los dominicanos, entonces, me miraban un poco, entonces, si me miraban más, porque tocaba algún quemado mal, o algún golpe malo, me iba para mi casa a estudiar, entonces, así fue como, me tocó hacerme como sea, aprendí a tocar todos los instrumentos, y de ahí ya fuimos a la Universidad de Miami, donde estuve en una grabación con Paquito Rivera, y con Luis Enrique, y hicimos, yo hice la parte latina de Colombia, entonces, pues, se quedaron muy felices con eso, me estaban diciendo que me quedara becado, yo no podía, porque yo tenía prácticamente, se recuerda que yo estaba con una visa, por un día nada más, sin embargo, la visa tenía un año más, y esa semana, yo me quedé, dos años en Miami, me quedé, la semana, claro, ahí volaron los titanes, y todo, todo eso, todo, y me quedé, fue acá, y, 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 y yo le dije a Alberto que me disculpara, pero me iba a quedar, entonces, pues, fue un momento de aprendizaje muy, muy importante, no solo de la, de la música, sino de la vida, para Dios, porque me tocó vivir solo, yo estaba con mi hermano, pero, ya dejar la familia, dejar muchas cosas, y fue así. Priorizar, ¿no? Sí, claro. Ese momento, es difícil, eso yo creo que, eh, le quitaba el sueño, o sea, a miércoles, voy a quedar mal acá, pero me quiero quedar, o sea, la familia que jala, que jala, porque, uno habla de Estados Unidos, sea, sea donde uno esté, exactamente, usted nació en un, en ese núcleo, de, en Cartagena, ¿no? Donde la familia, para que se despeguen, muchachos, eso, uno termina siendo a veces el hijo bombril. Sí, 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 para quedarse ahí todo el tiempo, y mira, yo, entonces, pues, ya, después, regresé, entonces, al final del tiempo que yo llevaba acá, vino el grupo Nietzsche, y tuvieron un inconveniente con un muchacho de la percusión, y, pues, el maestro Estor de Cerna me llamaron, y yo fui, me presenté con ellos, y, bueno, me hablaban de hacer la gira, si el muchacho no llegaba, el muchacho sí llegó, entonces, pues, hice ciertas cosas con ellos, y fue hasta ahí cuando paré, entonces, tuve un acercamiento con Jairo, ya me quedé acá, y después, como te digo, mucha escuela, de tocar con cualquier, ahora, lo más importante era aprender a tocar con los boricuas, aprender a tocar con los cubanos, aprender a tocar con los colombianos, con los dominicanos, había una combinación con los venezolanos, entonces, pues, todos tienen algo diferente, entonces, no es que la base sea la misma, todo se toca diferente, entonces, pues, eso me ayudó mucho, entonces, cuando regreso a Colombia, Jairo me llama para el grupo Nietzsche, entonces, pues, ahí vuelvo otra vez, y empiezo, ya yo llegué a Colombia, con un conocimiento más grande de la percusión, entonces, pues, ya llegaba a Disco Fuente, donde el maestro Fruco, me llevaba a grabar y a co-disco, y, y bueno, y empezábamos a hacer muchas cosas, muchas ideas, pero ya después, me entró la inquietud, yo dije, bueno, la percusión, pero la percusión está, pero entonces, ¿qué quiero ahora? No, yo quiero ahora dirigir, quiero ser director de la orquesta, entonces, pues, empecé a manejar una agrupación, y ya después, eh, quiero producir en un estudio de grabación, porque, o sea, nunca me quedaba quieto, ni me quedo quieto, entonces, un escalocito, pero, pero un escalón a la vez, exacto, un escalón a la vez, no, todo lo tenía que hacer, o sea, yo dejaba el de atrás, cuando ya estaba bien, cuando ya, yo dije, ya conozco de esto, y puedo hacer a otro escalón, nunca, nunca me ha gustado dejar las cosas empezadas, o sea, si ya sé, no hago, entonces, pues, toda esta escuela de la percusión fue muy bonita, porque, como tú dices, en ese tiempo, había que tocar, eh, no, no, no había la oportunidad digital ahora, que hay ahora, allá era análogo, y todavía, tú tenías que tocar, y aprenderte las cosas, eh, rápido, en el estudio de grabación, yo, llegué a un momento en que, prácticamente, en el día, iba cuatro, cinco estudios a grabar, eso me hizo, eh, ser un, un músico más rápido, eh, de, desarrollar mucho la, 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 la guataca, entonces, esa, esa, ¿no? O sea, era algo, y porque ya para grabar, lo primero que buscan, un percusionista para grabar, es que tengo un buen tiempo, que tenga un buen metrónomo, y yo, esa fue la escuela mía en Miami, yo recuerdo que, aquí era de, de nueve de la mañana, seis de la tarde, con ese pitico, ti, 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 o sea, con ese pitico, y yo soñaba con ese pitico, y eso, pero eso me ayudó muchísimo, porque entonces eso hizo, de que yo ya, en las grabaciones, hasta grabáramos sin metro, sino que el metro era yo, entonces me ayudó mucho eso, y, 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 y hizo que cada vez, fuera madurando más, toda esa parte de, de lo que era la parte de la música, en la percusión. Maestro, aquí nos preguntan ahorita, ¿cuándo sale, los hijos de Dios, del proyecto de los hijos de Dios? Ah, bueno, ahí saltamos a lo que pasa en este momento, ¿qué pasa? Yo vengo con, 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 con la idea, desde hace mucho tiempo, de reunir muchos artistas, para que le cantemos a Dios, voy a hacer salsa, voy a hacer música tropical, voy a hacer folclor, y voy a hacer, ¿por qué? Porque quiero hacer un disco variado, de muchos artistas, de que, de que podamos cantar a Dios, que nos ha dado todo, y sobre todo, pues en este momento, de que todo, hay muchos que necesitan, de, de, saber de las cosas, de Dios. Sí, o sea, no, se necesita esa química, de tenerlo con él, no, 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 no es aprovechar de eso, sino, yo quiero dejar eso claro, es simplemente, que le hemos cantado a todos, pero al que más le tenemos que cantar, es a él, y le tenemos que dar lo mejor musicalmente, y lo más importante, reunirnos, aquí no, no hay ego de nada, aquí, por ejemplo, el fin de semana pasado, yo hice algo que, me decía que podía estar loco, porque eso no iba a resultar, pero yo hice que, en una canción, estuvieran, por decir, 15 percusionistas, entonces, ¿cómo? Va, va a haber una sesión de conga, o en wey timbal, de por decir, Jimmy Morales, eh, Ceso Clemente, y Pink Periñón, y va a haber otra que es, Sammy García, eh, Richie Bastard, Tito Desgracia, va a haber otra que, que, es, en una canción, en una canción, en una canción, esa producción, ese acople, ese ensamble, claro, tenía lo que estoy haciendo, la parte del cuerpo, la canción, la de ahora en tres percusionistas, la parte de la sabrosura, otros tres, y la parte de los mambos, otros tres, entonces, aquí, yo estoy haciendo eso, para, que nos unamos, a través de la música, chévere, a llamarlo a él, o sea, es algo diferente, y lo mismo va a ser, ahora que tú mencionaste, de la música, llanera, eso es admirable, esa música, yo quiero hacerlo, pues, no sé mirar, de qué manera, hay tanto ritmo, que se pueda meter con esto, pero, pero hacer de que podamos, combinar la música, llanera con otras cosas, igualmente, lo estoy haciendo, con ritmo de la costa, entonces, pues, es una producción, para mí, la más importante. No se preocupe, yo trabajo, precisamente, con la Casa de la Cultura, de acá de El Restrepo, y si necesita, arpista, necesita, cantante, son, increíbles, de verdad, el profesor de Maraca, es el maraquero, del Choro Valdejama, entonces, pues, un increíble maraquero, bajista, pues, el bajista de Luis Silva, bueno, hay unos increíbles, que han ganado hasta Grammy, ahí está, por ejemplo, Carlos Calado, él ganó Grammy, con su grupo Palo Cruzado, y es increíble, entonces, han hecho ya muchas cosas, de ese tipo, entonces, que bueno, esto fue lo, digamos que pegamos un saltico, pero siguiendo con el proceso, esa parte, de esa preparación, esa preparación, ya de técnica, de estudiar, que estudiaba usted, que le, a qué le, cómo, cómo, tocando con tanto, grupo, tanta actividad, cuando sacaba el tiempo, para estudiar, que estudiaba, bueno, normalmente, si, si, si sacaba el tiempo, para calentar, porque, pues, la verdad, el tiempo se iba, bueno, ahora corre más rápido, pero en ese tiempo, no le alcanzaba a uno, entonces, lo que tenía que hacer, es que, en poco tiempo, que me quedaba, yo estudiaba mucho, lo que era la parte, de las técnicas, porque como yo estaba, en el punto, de lo de grabación, yo quería saber, por qué, una campana de timbal, sonaba grande, no sonaba, botellita, una conga, cómo sonaba, entonces, yo, empecé a estudiar, lo de los, lo de los sonidos, de cada instrumento, por ejemplo, ah, que en la percusión, no se puede tocar duro, porque si toca, el que toca duro, primero que todo, la estabilidad rínica, se pierde, pero es como el tipo, que sale corriendo, en una cuadra, y corre a millones, está ya, cansado a la mitad, en cambio, el que va a un buen paso, llega chévere, entonces, yo, 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 estudiaba para que fuera un sonido, que eso es muy difícil, que tú puedas tocar a un sonido, suavecito, que en el tiempo de antes, todos, nos matábamos con las, con las manos, había ampollas, sangre, de todo, porque tocábamos duro, y a veces, éramos tan de malas, que la percusión no tenía, ni micrófonos, pero yo pienso que precisamente, era por las cuestiones, las limitaciones técnicas, tenía que, sonar, como sea, sonar, sí, entonces, pero, resulta que, era tocar suave, para que tú pudieras tener, un sonido grande, una estabilidad, chévere, entonces, eso hizo, de que yo pudiera estudiar, esas partes, y todavía, mira, yo la pasé aquí, tengo el instrumento, ahí todos los días, pruebo micrófono, y pruebo micrófono, y pruebo, y pruebo posición, a ver cuál es la mejor, porque para, para las grabaciones, no todo es igual, depende, de si es una salsa romántica, si es una salsa de viaje, si es un ritmo, folclórico, hay que saber, dónde ponen los micrófonos, yo, viajé, mucho, a lo que era Puerto Rico, y a los Estados Unidos, a mirar, cómo colocaban los micrófonos, en las grabaciones, a saber, de qué manera, se grababa, para yo poder aplicarlo, en mi país, porque, de pronto, no teníamos, ese conocimiento, y tú llegabas, y el grabador, te decía, ya, pon el micrófono, ahí en el medio, ya, y entonces, uno, callado, y cuando uno iba a escuchar, por allá, los cueros, más o menos, entonces, pues, yo fui estudiando, sobre la manera, de que el instrumento, que yo iba a ejecutar, sonara, grande, y que sonara, sonara de una manera presente, entonces, pues, le hablaba mucho, a los ingenieros de grabación, mira, yo creo que es mejor, que la conga, no se graba con un micrófono, se graba con tres micrófonos, que el timbal, no se graba con dos micrófonos, y no con tantos, ahora, esto fue creciendo, a través, porque también nosotros, estuvimos acostumbrados, ahí, por decir, la sonora matancera, con un solo micrófono, en el medio, y todo alrededor, y eso sonaba todo, pero, como los tiempos cambian, pues, había que estar uno, mirando, las técnicas, yo, lo que trabajaba mucho, era por calentar, para que no me diera una tendonita, y me dejara, a pasarla, algo por el estilo, maestro, una cosita, una cosita, hablando de eso, he estado viendo muchos tutoriales, sobre ahora, que está muy de moda, los home studio, ahora todo el mundo, quiere tener su estudio en la casa, y a veces, todo el mundo se preocupa, por tener el mejor sonido, el mejor micrófono, o por tener, el mejor monitor, de audio, pero, muy poco se preocupan, por la adecuación, de la habitación, como tal, que al final de cuentas, es lo que, el micrófono, va a recoger, ¿no? Porque si, si tienes eco, adentro del cuarto, el micrófono, sea de un millón de dólares, o sea, de tres pesos, va a recoger. Mira, yo, de hecho, yo hoy, ayer y hoy, cambié el estudio otra vez, buscando el otro sonido, porque tengo un estudio, nuevo hace aproximadamente, año y medio, y vengo y buscando, y buscando, y buscando, porque ya tenía mi sonido, ya venía mi sonido, de otros estudios, que tenía años, pero, pero, la cuestión es lo que tú dices, eso no es poner un micrófono, que sea de tanto valor, o que haya un músico, se necesita, bueno, primero que todo, el indio, lógicamente, que sea un músico, bueno, lógicamente, y la flecha que, o sea, que haya un micrófono bueno, pero tiene que haber, es que, lo que todo nos está enseñando, es que tenemos que tener el estudio en casa, pero, pero no es cualquier, cualquier, cualquier bodega, porque si, para la percusión se necesita algo muy cerrado, y para el brazo, pues es más abierto, para que sea, no se oiga tan llato, entonces, pues la armonía, no tiene ni problema, en grabar con nada, porque eso se graba por línea, alivia interfaxi, sí, pero, 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 en la percusión, sí, eso tiene su exigencia, pero estaba mirando, que a veces decían, si le vas a invertir, mil dólares, a una, al audio, métale dos mil, a la adecuación del cuarto, así es, así es, así es, imagínese, a veces, a veces, es difícil, digamos, un músico, resaltar como músico, pero vemos, la historia, vemos en su página, vemos, que usted resalta como músico, como compositor, como productor, hermano, o sea, falta que, como cantante, también, ya, ya, ya me estoy tirando, estoy grabando un disco, vea usted, estoy grabando un CD completo, porque yo, yo sí, me he tirado como cantante, pero no me gusta, pero ahora sí lo voy a hacer, porque quiero hacer un proyecto diferente, y lo voy a hacer con una sorpresa, que tengo para ustedes, en unos meses, no la puedo decir, porque, porque, por favor, sería sorpresa, es sorpresa, y además, es algo muy grande, para mi vida, entonces, pues, voy a tirarme a cantar, y voy a tirarme a hacer, muchas cosas diferentes, quiero saludar a toda la gente, que está conectada, también ahí, por ahí, a Cristian Valderrama, musicalmente, nos conocimos, en el Ministerio de la Música de Dios, tremendo músico, y bueno, a todos, es al lado de todo el país, ahí están desde Medellín, Cartagena, de Bogotá, mucha gente está ahí, pendiente, de esta gran, masterclass, por eso te doy, desde Venezuela, Panamá, no, muchísima gente está ahí, bueno, no veo mucho de acá, saludos a todos, que se me escapan, disculpen, wow, mira, es importante lo que tú dijiste, cuando me dijiste masterclass, yo te dije, bueno, ojo, porque tenemos que hacer algo de percusión, tenemos que, pero para mí, masterclass, más importante, es, es hablarlo, y enseñar hablando, eso lo aprendí, con Richie Ray, Boicruz, una vez que, hicimos una gira, bueno, íbamos a hacer una gira, y por, por, porque las condiciones no se dieron, no pudimos llegar todos, el día que teníamos que llegar al país, sino que llegamos directo, casi a la presentación, faltaban cuatro horas, y no habíamos ensayado, y lo primero que dijeron los maestros fue, hay reuniones en la habitación 10-06, de todo el grupo, y cuando nos sentamos allá, dijeron, ahora lo que hay es ensayo de boca, ensayo de boca, sí, cada uno coge su papel, los percusiones entonces acá, con las manos, mi hermano, el mejor concierto que ha salido fue ese, fuimos después de las cuatro horas, y nadie la peló, todo el mundo estaba ahí, pero fue, eso fue como se dice en el fútbol camerino, es un gol de camerino, cuando llegamos ahí, a la habitación, pues dijo, esto va a ser así, nos movemos de esta manera, en este país gusta la salsa, y nos fuimos, entonces pues, muchas veces lo que estamos hablando hoy, es dejarle el mensaje a la gente, que primero que está la perseverancia, la perseverancia, muchos percusionistas, tratan de imitar a otros, como lo hice yo, al comienzo, pero fue hasta que entendí, que yo tenía que ser, mi propio sonido, tenía que decir, eso lo de Abodiego, sea mal, sea regular, sea bien, lo que sea, pero que digan, eso es ese mal, porque eso me sabe a él, eso es muy importante, ¿por qué? porque cuando tú, comienzas a, 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 aparecerte a otra persona, no, 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 no tienes estilo original, entonces, mira la otra parte, que, es que nosotros, aparte de todo eso, nosotros somos acompañantes, y ahora los percusionistas, lo digo, y, y no, no, no me freno para decirlo, porque, me pueden criticar, pero yo les tengo que decir, van a, a millón, o sea, son carros locos, ¿qué pasa? Tienen tanta información en la cabeza, que quieren una canción, de tres minutos y medio, cuatro minutos y medio, desarrollar la toma, y eso no es así, tú tienes que saber, qué está pasando alrededor tuyo, con la canción, tú tienes que saber, con quién estás tocando, tú tienes que saber, que una canción, tiene un mapa, un mapa de la introducción, un mapa de la parte vocal, de la voz, donde tú tienes que ir mucho más, más suave, un mapa donde tú tienes, como un desarrollo, que es el interludio, que nosotros llamamos puente, para un coro, ya para desarrollar las cosas, tú tienes que saber, que viene un mambo, donde tú tienes que botarla, y tienes que saber, cómo manejar así sucesivamente, una canción, no es que, empiece una canción, marque, y tú arrancas a dejar palo, por ahí para abajo, eso no puede ser, porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay muchos percusionistas, que están en eso, pero si dispara, dispara, dispara no, dispara, el mejor es el que, hace el trabajo, por ejemplo, que tiene los parámetros, de comienzo, que son, un buen metrónomo, que tiene una buena base, en lo que quiera que toca, tiene una buena estabilidad rítmica, una dinámica, y que habla de la dinámica, es de no empezar a una forma, y a los dos minutos, ya está cansado, entonces ya se te oye, más bajita las cosas, o empiezas a correr, o a quedarte, y la, la otra es, tener el sonido grande, ¿de qué manera? De saber tocar, con una buena técnica, y ahora hay que, darle tan duro, y ahora hay que, saber la técnica, y algo muy importante, que es, saber a quién tienes, al lado tuyo, si somos tres percusionistas, con un buen timbal, saber, quién está tocando el otro, y el otro, porque hay muchas personas, que tocan solos, yo toco solos, no sé tocar solos, en cambio, cuando tú vas con el otro, pues ya sabes, más o menos, a dónde vamos a coger, ahora vamos a meter, este swing, todo, lo que es el ensamble, como tal, lo que es el ensamble, 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 entonces, eso se llama comunicación, entonces, pues son cosas, que tú las ves ahí, de vacilón, son más, son básicos, chéveres, pero hay mucha gente, que no la está aplicando, porque está más, interesado, en mover rápido un rulo, en los padalines, que bueno, que una cosa, y que una llamada, de mano. Sí, ahorita vamos a llegar, ahorita vamos a llegar a ese, como le digo yo, el tema escabroso, de la velocidad, porque ahora, que vemos en Instagram, y YouTube, es velocidad, y todos quieren estar desbocados, a la velocidad, pero no miramos técnica, no miramos, o sea, tantas cosas, que son variables, ¿no? Porque no es lo mismo, tocar una conga, con el parche de cuero, que tocar una corte, acá con el parche sintético, no es lo mismo, o sea, muchas cosas, pero me gustaría, también hablar, o sea, partiendo del punto, maestro Diego, de lo que nos estás diciendo, de dinámicas, miremos la música clásica, ¿no? La música clásica, que se habla de clásico, obviamente, por todo lo que se hizo, en todas sus dinámicas, que la música clásica, sin las dinámicas, no sería, lo que hoy, mire que, en cualquier conservatorio del mundo, estudie la clásica, estudie la clásica, y también, como percusionistas, estudiar algo, algún instrumento, melódico, o armónico, que también, para, para desarrollar, entonces, llega el momento, en el 92, donde usted se da a conocer, como compositor, y agilista, y, empieza, con el, con Galés, ¿cierto? con el grupo Galés, yo empiezo en el año, en el 92, con Galés, en el 92, empecé como productor, ok, ya estaba, como productor de Galés, y otras cosas, que había hecho, pero digo que, comenzó en el 92, el productor musical, porque, ya me soltaron, no me soltó, aparte de soltarme, unos productos colombianos, me soltaron, un artista internacional, que, 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 como te digo, todo fue rápido, y, ¿quiénes fueron? David Pavón, y Maduro Ruiz, imagínate, de un trato, o sea, que eso, hay que ver, entonces, cómo arranca eso, arrancó, de una manera, de la cual, como te dije, estudié, lo que ellos traían, pero estudié también, de que si ellos buscaron a Diego Galés, tendría que meter, el, el sonido colombiano, el sonido colombiano, del pacífico, la que, entiendo, era meter, todo esto, todo esto, en la salsa, que Dios traía, yo no me fui, porque es que, el pensamiento de Diego Galés, no es, Diego Galés, percusionista, bueno, por el disco, y palo por todo lado, aquí hay dos caminos, que yo se lo digo a la gente, tú, ¿para qué quieres la música? ¿Para vivir, o para guardarla en la casa? Si es para guardarla en la casa, haz lo que quieras, con los discos, métete en la película, de que tú eres el bravo, de la percusión, y la cosa, y todo, o hay otra que, tú vas a hacer historia, vas a sacarle provecho a la música, y eso lo logras, haciéndote conocer en el mundo, con un, con todos estos puntos, que estemos hablando, y aparte de eso, con metas, que te voy para la música, yo creo que esto, aquí no, no lo digamos mentira, la música necesita para pagar la luz, para pagar el carro, y para pagar la renta, eso se necesita, y ahí hay dólares, claro, o sea, y se necesita, en cualquier trabajo, pero si yo me pongo a detener, con no, porque yo voy a hacer esto, pues no tienes con qué pagar la renta, y tienes con qué pagar el carro, y la luz, entonces, así es, no te estoy diciendo, que sea un maestro, pero mire, algo que, hay algo importante, que quiero, que todos, entendamos, porque, digamos que, a usted no se le llama, digamos que solamente, para trabajar cierto género, o sea, usted ha trabajado, con muchos artistas, de diferentes dinámicas, que trabajan diferente, que buscan, a Diego Galé, y al grupo Galé, para que los acompañe, y uno, no pierde, ese sonido, ni de Galé, pero tampoco del artista, exacto, ese es lo complejo, del asunto, o sea, que no es el grupo Galé, acompañando a este, ni este acompañando a Galé, o sea, eso se llama, el mismo cocinero, con diferentes recetas, ¿qué pasa? Cuando, cuando yo, me sueltan, por ejemplo, artistas de Fania, donde están, yo, lo primero que reúno, a los muchachos, y les digo, bueno, aquí no vamos a tocar, como tocas tú, y como tocas yo, vamos a estudiar, ese, ese repertorio, tanto que estudiamos los papeles, estudiamos el estilo, que ellos tocaban, entonces, yo no me, yo no era un grupo de acompañamiento, toma el billete, aprende la canción, y ya, no, no, vamos a sazonar, como el estilo que ellos, que ellos hacían, ¿para qué? Porque, nosotros, en el momento que nos subimos al escenario, a estar con ellos, dejamos de ser Galé, dejamos de ser Diego Galé, en el momento somos él, y la cabeza puesta, en el sentido de pertenencia, por él, entonces, tú no puedes poner, ok, que yo toco así, yo toco así, yo toco así, yo toco así, nada, entonces, pues los cantantes se iban felices, porque, la gente respondía, les gustaban sus, sus cosas, entonces, eran espaldados, sí, claro, es más, había llegado, había cantantes que llegaban ponchados, y toda la cosa, y sin embargo, si uno le hacía el trabajo bien, se salvaba la vaina, entonces, pues, simplemente es, respetar, de estudiar, el estilo de cada persona, perfecto, es, es algo, que también, en la industria, digamos, si usted no hubiese, no se hubiese quedado, en Estados Unidos, se hubiese podido lograr, en Colombia, maestro, es necesario, pegar el salto, digamos, para muchos músicos, digamos, que sabemos, o sea, hablando a calzón quitado, en música, en Colombia, es complicado, es complicado, en la esfera global, en todas partes del mundo, es complicado, pero Colombia, es, es cosa seria, pero te digo algo, es más complicado, Estados Unidos, será, sí, porque aquí no le pones atención a nadie, aquí, aquí, en cambio, ya se siente mal lo que hacemos, aquí, tú, ahí, bueno, aquí, ya, pasa el otro, pasa el otro, el 20 tú, y 20 tú, y así se hizo la música acá, eso también hizo que, por ejemplo, en los años de los 80 o 70, en Nueva York, había sitios como el Corso, como el Billy's Game, como el Palenio, donde habían, eh, siete, ocho, nueve artistas en la noche, digo artistas de agrupaciones, y no te estoy hablando de Mickey Mouse, te estoy hablando del conjunto clásico, de Héctor Laó, de Johnny Pacheco, en la noche, y cada uno iba a ponerla, y se ganaban, 50 dólares, cada uno, por tocar, entonces, ahí era, el sentimiento de la música, gozarse, lo que estaban haciendo, en ese momento, que era el swing, de Nueva York, entonces, eh, cuando tú dices lo de Colombia, el salto, sí hace falta, pero hay que, hay que, hay que agradecerle mucho, a nuestro país, que es rico, en muchas cosas, hay muchas riquezas, de, 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 de talentos, de ritmos, y eso hace un desarrollo grande, eh, países como, como Santo Domingo, que tienes, merengue, que todos esos tipos, nos llevan ahí, países como Cuba, que viene con el song, con el song, con todo esto, Colombia, con, con la música folclórica, el vallenato, la cumbia, todo, la salsa ahora que se hace allá, todo tiene que ver, pero, no quiero decir que tú tienes que, que, que saltar para triunfar, no, tú puedes triunfar, desde tu país, estando en tu país, pero que si hay, ayuda, 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 porque, te interna, en la parte internacional, ya es grande, ya te conocen, internacionalizan, prácticamente, de que tú ya eres, una persona que puede grabar, acá, no solo en los mismos, tres estudios, y yo no me quedo con eso, yo, yo por ejemplo, ahora que fui productor, y que fui ya, productor ejecutivo, en una compañía, fui a IR, que es Codiscos, ya de ahí, para allá, no había más en nada, de lo que había que hacer, en los pasos, en la cuestión de la música, y yo dije, yo creo que hoy día, tengo que volar, para buscar otras cosas, y es buscar, a lo que se está moviendo, el negocio, porque el negocio, entonces estamos hablando, de todo esto, pero el negocio, hay mucha gente, que no lo sabe, hay mucha gente, que se sienta a tocar su instrumento, y ya, y nosotros los músicos, tenemos un arte, que es muy valioso, y que ahora, todas estas redes sociales, nos ayudan mucho, entonces el negocio, no se acabó, porque se movió el CD, el acetato, el negocio se transformó, el negocio ahora, se transformó, a que tienes que estar pendiente, que pasa en YouTube, que tú vas a hacer tu canal de YouTube, para hacer tú, prácticamente la jubilación, de los músicos, que es el dinero, que puedes sacar por ahí, hay gente, que ya son, YouTube, que ya viven, no anden de eso, y hay gente, que graban, tres o cuatro películas al año, y también todo el año, y hacen la percusión ahí nomás, y son la regalía, las cosas, entonces, esto no para, esto no para, esto sigue, 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 y mira lo que, y mira maestro, lo que pasa ahora, bueno, antes quiero saludar al maestro Bobby Allende, que te acaba de saludar allí, ahí está Bobby, admirador del maestro Bobby Allende, yo creo que, el sonido de Nueva York, ahí escribió, dímelo Galén, ahí escribió, dímelo, mira Bobby, Bobby es una persona, que yo admiro muchísimo, y que, se puede decir que, los sonidos de Nueva York, esto me tiene que ver mucho, junto con Marquillones, porque dieron un sonido, en el mundo, ya dieron el sonido, la salsa de Nueva York, que todos lo aprendimos, todos lo respetamos, y mi respeto es para este señor, que es tremendo percusionista, no solo con guerra, sino tremendo percusionista. Bueno, lo que te quería decir ahorita, es que, este tiempo de esta pandemia, despertó, ya hoy, estamos en nuestra 61, número de entrevistas hoy, que han pasado, desde el maestro, Carl Perazo, Pauli Mejía, muchos han estado por aquí, Horacio, Negro Hernández, bueno, muchos, y hemos coincidido en esto, de que, este tiempo de pandemia, digamos que, como que aterrizó, en cierto momento, lo que, lo que tú nos estás diciendo, sobre, el músico, como empresa, no solamente, como percusionista, porque miramos que ahora, se cayeron los toques, se cerraron las tarimas, no hay discoteca, y bueno, brazos cruzados, ¿qué hago? y la luz sigue llegando, el agua sigue llegando, las riendas, tienes casa, tienes que pagarlo, todo, todo hay que pagarlo, entonces, muchos están ahora, desarrollando sus redes sociales, que las clases virtuales, este, que grabando en casa, entonces, se ha hecho ahora, una, un giro, de 360 grados, a mirar, ahora, ¿cómo hago, para que ya, yo no sea, visto solamente, como el músico, sino como una empresa, como una firma, como un nombre, que es lo que digamos, vemos a Galé, como Galé, global, Diego Galé, o sea, que podemos ver, producción, estudio de grabación, el grupo Galé, o sea, es todo, un compendio de cosas, todo, en la industria musical, ¿cierto? No, y que no me voy a quedar quieto, ahora yo estoy, por ejemplo, en el caso, de la empresa familiar, de televisión, de videos, ¿por qué? Porque como tú dices, ya todo se transformó, y ya nosotros, ahora, el que salga con algo diferente, es que la va a hacer, y la va a hacer, ¿de qué manera? Que ya tenemos la manera, por acá, de llegar a todo el mundo, entonces, pues que necesitamos, es reinventarnos cosas, ya la tarima, es todo para nosotros, no es todo, la tarima es importante, para nosotros, pero no es todo, la hora es saber, para dónde vas a tirar, para qué, para qué lado, pero, no podemos quedar quietos, no podemos quedar quietos. Eso es algo que yo le digo a veces, a los muchachos, bueno, ya yo tengo 43 años, tengo en la música, desde los 11, 12 años, y le digo a veces a los muchachos, las relaciones, las relaciones son muy importantes, a veces se quieren quedar en la casa, o con los mismos amigos, hay que salir, hay que relacionarse, porque digamos que, todo llega, porque este muchacho, me recomendó, porque este señor, me llamó, y me imagino, que eso pasa mucho con usted, ¿cuántos músicos no conocerán? Y le buscan, ¿a quién va a buscar? Obviamente, a los que conoce, y a los que confía usted, como músico, y como persona, porque puede ser muy buen músico, pero si es difícil para trabajar, creo que, lo tiene fuera del llavero, no, y sabes que, no es rosca, porque tú, esa vaina es rosca, y qué tal, nada, tú tienes que recomendar a alguien, que te haga que hagan bien, exacto, rosca es cuando tú escoges a los mismos, lo hagan bien o lo hagan mal, eso es rosca, eso sí, pero aquí, es otra cosa, aquí hay que ponerla, a recomendar a las personas, que primero, sea ser humano, porque también me han pasado, que yo he recomendado a personas, pero, y se han volteado como seres humanos, y me han hecho quedar mal, pero, yo empiezo por la parte del ser humano, y que sea un extraordinario músico, pero, la verdad, se necesita, uno, para recomendar a alguien, o lo que sea, que sea, que sea un bien, que sea alguien, que sea alguien, entiendo, maestro, el audio se rebotó, ¿aló? ¿no me escucha? Sí, si te escucho, si no, que se rebotó un poco, ah, ok, permíteme un momento, que no me vaya, ya, ahí, 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 ahí te escucho, ahí me escucho, está bien, sí, ok, eh, estamos en una, en una posición, dentro de la, de la música, donde todo ha evolucionado, la salsa en Estados Unidos, digamos que se escucha una, en Miami, se escucha una, eh, en Los Ángeles, se escucha otra, en la parte, cuál, digamos, para usted, el sonido de la salsa, como tal, ¿hoy en día? Sí, está embolatado, está embolatado, eso está embolatado, porque, en los Estados Unidos, había una número uno, pues, digamos, en el caso de acá, en los países, de las ciudades, por decir, Nueva York, era la, 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 la parte de que, que siempre estaba, y, y yo extraño, el son montuno, lo que se hacía Pacheco, lo que hacían muchos artistas de allá, y, y, y digo que la rescataron, como lo que hablamos ahorita de Bobby, todo este tiempo que llegó de ellos, que fue muy importante, cuando salió Sergio con lo de RMM, y todas esas cosas, pues eso, hizo, yo extraño eso, porque es una salsa que le dio la vuelta al mundo, Puerto Rico, eh, sigue, sigue haciendo mucha música, pero hay muy poquitos artistas, ahora, sin embargo, hay, hay, hay un apoyo muy importante en Puerto Rico, que yo lo aplaudo, y es que le están, los más grandes, por decir, un Gilberto Santa Rosa, apoya a Manolito Rodríguez, que es un tremendo músico, no solo timbalero, sino cantante y músico, entonces lo pone en su show, no, entonces lo muestra, porque la verdad, no, no ha salido más nadie, no se han vuelto a grabar más cosas, entonces, en Miami, si no, siga, siga maestro, siga, ahorita le voy a decir, entonces en Miami, en Miami hay una salsa, una salsa como salsa pop, entonces, como, como una salsa pop, digámoslo, ¿por qué? porque se maneja, en Miami es un centro más, eh, empresarial, va la cosa por ese estilo, es una, una, algo que te, que te proyecta para mucho, para el mundo, pero, si vamos a decir, está ahí una salsa que uno diga, está de moda, no, eh, Colombia, ha hecho, una salsa que, que de pronto entendimos, después de tanto tiempo, que teníamos un estilo propio, porque también, en Colombia, vivíamos mucho del extranjerismo, o sea, nosotros, de hecho, el colombiano ha podido llegar la cultura, de decir, en un escenario, tocan tres grupos, de Colombia, y uno internacional, no, allá tocan cuatro grupos internacional, y de pronto, alguien de Colombia, que en México, por ejemplo, en México, eso no hay, o sea, en México, si tú vas a llevar a un artista, nosotros vamos, como gané a tocar a México, allá tienen tres bandas de México, entonces, si vamos para allá, para los llanos, vienen, tres bandas de salsa, de internacional, tiene que haber, cuatro de allá, o algo, pero de vaina, de pronto, te pueden llevar a ti, o una, entonces, eso nos pasa a nosotros, sufriamos mucho del extranjerismo, y la cosa, entonces, pues, nos dimos cuenta, de que, Colombia tiene un estilo, y lo abrió el maestro Fruco, lo abrió Nietzsche, con su estilo, lo critiquen, con la clave, lo critiquen, con la cosa, y su sonido, es como Venezuela, Venezuela, Venezuela sacó su estilo, cuando la dimensión latina, con los cas de León, ahora los adolescentes, que viajan por todo el mundo, y que tienen un sonido, y el sonido adolescente, a mí me recuerda, al sonido para Juli Colón, al sonido para la dimensión latina, porque es lo que busca Poff, Braz, sí, eso es lo que busca Poff, y busca una cuerda diferente, pero, entonces, si tú me preguntas, la salsa, está embolatada, estamos, ha crecido, en que países, como Santo Domín, República Dominicana, yo me preguntaba, sobre República Dominicana, ya, ya, ya han salido, con una cantidad de bandas, y eso, que te digo algo, si tú vas a hablar, de la historia, de la salsa, Dominicana, tiene que ver mucho, Johnny Pacheco, era de Santo Domingo, el canario, era de Santo Domingo, es de Santo Domingo, son de Santo Domingo, y, compositores, Palmer Hernández, unas canciones, ven, Débórame otra vez, todas esas canciones, son de Dominicano, y, en Colombia, miramos una agrupación, que fue historia, y ese maestro, Cuco Baloy, Cuco Baloy, Los Virtuosos, yo me acuerdo, que yo iba a ver, a ellos, y yo, yo lloraba, viéndole a su tipo, de la alegría, por no tener ahí al frente, entonces, la salsa ha crecido, por ese lado, yo, por ejemplo, produjo ahora gente de México, y digo, bueno, salgan, pero salgan, para afuera, no hagamos salsa, para México solo, Costa Rica, no, vamos para afuera, Perú, Perú, ahora está impresionante, con la salsa, Ecuador, entonces, esa es la parte buena, que le ha llegado a la salsa, nos dicen, que la salsa, que la salsa está muerta, la salsa no está muerta, la salsa está, muerta de la risa, porque lo que está es, lo que está es, pasa cualquier ritmo, pasa cualquier ritmo, y está fuerte, el humano está muy fuerte, y toda la cosa, pero es que, ellos, nos han ganado, en que se han unido, en la salsa, falta más unión, en que nos unamos más, a los artistas, los músicos, a sacar este género adelante, y lo más importante, a traer talentos nuevos, y propuestas nuevas, en la salsa, como la pregunta, que tú me hiciste, hace falta, que salga una salsa, que esté pegada fuerte, eso es, ahí nos dice, el maestro, y ahí nos dice, hay que seguir haciendo música, para la gente, ajá, así es, pensar en el pueblo, lo que quiera la gente, eso es lo que la gente, está pidiendo, lo que tenemos que hacer, mi hermano, así es, como te dije, llegamos, llegamos a un momento, que ya pensamos en nosotros, no, hacer esto, nada, nada, piensa en el público, eso es lo que hay que hacer, es que, cuando yo empiezo, a investigar, y a escuchar, porque a mí me gusta mucho, ver documentales, de los salseros, de todo eso, y ellos, coinciden, pero, 150%, que ellos no se preocupaban, sino cuando la gente, se sentaba, ahí ellos decían, algo está pasando mal, pero mientras, la gente bailaba, ellos no se preocupaban, sino que la música, es para el bailador, así es, y ahí es cuando está la clave, y ahí es donde está el son, y ahí es donde está todo, cuadrado, entonces, eso creo que a veces, se pierde, a veces queremos hacer música, para los músicos, para sorprender al otro, como una competencia, y ahí es donde está pasando, y sorprender a quien, si, la música ya está inventada, y si lo dice usted, que vive haciendo, aquí, aquí, aquí hay que preocuparse, hasta las cosas más fáciles, son las más difíciles, para uno, y para, y mira, para, y para lo que cerremos, eso último, una palabra muy importante, para todos los percusionistas, menos, es más, ok, bueno, ahí lo tiene muchacho, quería hablar un poquitico, maestro, de su marca, que siempre ha estado con usted, Maynard, Maynard, es uno, su instrumento, que siempre los vemos ahí, hay muchos videos, con usted, con Maynard, pero ya se nos vio la hora, no sé si tenga usted, un poquitico, yo te cuento, yo estoy con diferentes marcas, con Latin Percusion, también estoy con otra compañía, pero ahora estoy feliz, con Maynard, porque pues, yo en ese, ellos me buscaron, a través de una grabación, que vinieron aquí, habla conmigo, y todo ha salido súper bien, hicimos un timbal, que ha sido triunfado, gracias a Dios, pues lo venden muy bien, me cuentan, que es más vendido, y gracias a Dios, por esta oportunidad, porque no es un triunfo de Dios, sino de los percusionistas, y de Colombia, entonces pues, estoy muy contento, vienen grandes sorpresas, ahora vienen grandes sorpresas, con Maynard, y nada, tenemos que volver a hacer, otro para más, que si, claro, ahí estamos hablando, y sigamos hablando, Aintro, muchas gracias, si quiere, o si quiere cinco minuticos, nos volvemos a conectar, no sé, si usted quiere, bueno, la cuestión es que tengo, tengo otra cosa, enseguida, ok, ah, bueno, listo, entonces nos vemos, pero si quiere programarlo, te lo digo de una vez, nos podrámos, vale, vale, saludos a todos, que el Señor lo bendiga, gracias, 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 Gracias por ver el video.